bienvenidos a mi canal me llamo juan y estoy aquí con con un vídeo diferente bueno aquí lo podéis ver el batmóvil no de la película del caballero oscuro aquí aquí lo tengo no pues bueno esto es una colección de los de los kioscos que sale con con el diario el marca y bueno pues salió esta primera entrega ha salido el domingo y lo bueno de esta colección es que son sólo siete entregas no son los band móviles son siete pues está es el de este es el primero del caballero oscuro luego está el batmóvil de la liga de la justicia que se es el siguiente domingo sale sale el batmóvil de la liga de la justicia el que va ben Affleck en la película luego sale el batmóvil de la serie antigua de batman que más a el batmóvil del arcán asylum del juego del arcán luego que más el batmóvil de el band cual bueno si el del ejército el batmóvil del ejército de bain también y a el batmóvil de la peli de tim barton y el de y el de la peli de de joel schumacher no la película la última esa con esa que era tan mala con george clooney que era batman y bueno y el malo era era arnold schwarzenegger después ese batmóvil el de esa película sale también bueno aquí está los siete batmóviles que van a que van a salir bueno pues está bien no porque claro es una colección así solamente siete o está muy bien no porque no con todas estas colecciones que salen siempre son 60 números o más 80 no o sea pues esto está muy bien porque solamente siete pues bueno se puede coleccionar el primero vale 4 95 y con el diario el marca bueno a mí la verdad es que yo el que os quiero es amigo mío y a mí no me ha hecho falta comprar el el periódico o sea entonces nada yo sólo he comprado el el batmóvil a 4 95 yo no he tenido que comprar el periódico la verdad es esa pues está muy bien no probamos bueno voy a voy a abrirlo voy a coger ya se me olvidó la la navaja bueno ahora mismo vuelvo bueno ya estoy aquí ya estoy aquí bueno pues voy a abrirlo con mi navajita aquí está vamos a ver qué tal tiene buena pinta tiene buena pinta a ver qué tal es bueno está esto es como esto es como la colección que sacaron de fast and furious no que también lo sacó el marca me parece yo de esa colección cogí el primero solamente que valía 4 95 también pero bueno aquí vamos a ver el bat móvil estoy abriendo bueno esto bueno lo sacan metal metal die cats es el son los que los que sacan estos coches y está muy bien la escala creo que es 132 parece que la escala la escala creo que es 132 bueno pues aquí está el el bat móvil una pasada no bueno a ver esto que lleva aquí esto vamos a ver aquí lleva aquí lleva un tornillo así puedo con él así si voy a poder con el este sacar el tornillo no puedo sacarlo voy a tener que coger me está acostando con la con la navaja tenía que haber cogido en vez de la en vez de la navaja tenía que haber cogido pues el destornillado y no complicarme tanto la vida con esto porque ahora claro no no quiero salir ah bueno ya casi está igual que me corto igual que me corto que me voy a cortar otra vez como me pasó a ya está bueno pues aquí está fuera el cartón este bueno pues aquí está la rueda bien sí bastante bien aquí lo podéis ver bueno está bonito si está pero vamos esto bueno esto es metal si es metálico tiene partes de metal y partes de plástico pero está muy bien no con las ruedas estas menudo menudo tanque no bueno aquí lo aquí lo aquí lo veis está muy bien tiene mucho detalle la verdad que está está chulo para coleccionarlo lo veis la parte de atrás la parte de delante la parte de abajo del coche bueno pues está bien la verdad que por esta primera entrega por 4.95 lo recomiendo luego ya la siguiente es a 9.95 los otros 6 a 9.95 pues ya veré lo que hago no si los si los si voy comprando alguno pues aquí en el canal lo voy a los voy a ir mostrando enseñándolos y bueno pues está muy bien la colección la verdad está bonito está bonito bonito bueno tengo ahora que ahora que estoy pensándolo yo tengo el band móvil este en grande lo tengo aquí atrás lo voy a enseñar para que lo veáis jajaja bueno tiene un poco de polvo jajaja pero a ver aquí está no el band móvil en grandote aquí lo tengo aquí está el pequeño y en grandote que este lo compré en una tienda en una tienda poli una juguetería de esas lo compré me costó 20 euros estaba rebajado 20 euros me costó solo este este es el escala este es escala 1.18 creo la más grande no esto es band móvil de hot wheel este de la marca hot wheel y dc comic pone aquí hot wheel van móvil dc comic está bien no aquí está se me ha roto esto lo tengo que pegar se me ha roto aquí una letra de esta bueno esto ya lo pegaré bueno tiene un poco de está un poco sucio pero bueno aquí lo veis no aquí veis los dos aquí veis el grandote y el pequeñito pues ya digo yo tenía este grande que me costó 20 euros y bueno está muy bien este coche claro de la peli también el caballero oscuro pues este es el que tengo y ahora pues el pequeñito el pequeñito aquí está bueno ya está este es el vídeo el que más tengo ganas es el de la película de tim barton el primero no con michael keaton la película de michael keaton que salía y también él el jack nicholson haciendo del joker está muy bien esa película con nada hasta aquí hasta aquí el vídeo pues si os animáis 4.95 con el periódico en marca yo creo que todavía está yo creo que en los kioscos todavía lo tienen aunque salió el domingo pero yo creo que en los kioscos yo lo he visto yo lo he visto hoy precisamente paso por un por un kiosco y lo tenían o sea que lo podéis lo podéis todavía comprar yo creo a 4.95 genial y bueno los otros 6 pues ya veré lo que hago ya son más caros claro ya es el doble ya son 9.95 así que bueno ya ver que hago si voy comprando alguno sobre todo el que sí que quiero es el band móvil de la peli de tim barton si la de michael keaton ese sí es el que más me llama la verdad y bueno hasta aquí el vídeo si queréis preguntar algo más de la colección pues dejarme ahí abajo en los comentarios en el cajón de comentarios pues me podéis dejar ahí si tenéis alguna duda de la colección pero bueno va a salir cada domingo con el diario del marca ya digo esta 4.95 la siguiente 9.95 y son 7 band móviles así que nada más con esto me despido bueno lo dicho si os gustó el vídeo pulgares arriba a tope darle like y si no pues darle un dislike si no os gustó el vídeo pero bueno y nada suscribiros al canal que ya digo iré seguiré subiendo contenido bueno y nada pues eso difundir en los vídeos decírselo a la familia a los amigos que le guste el cine todo esto pues recomendar el canal suscribiros y darle muchos like muchos like y ya y nada más hasta aquí hasta aquí llega el vídeo hasta luego chau 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 chau